La esperanza de que vuelvas nunca nunca perderé Y ya casi media vida se me escapa de este ayer Añorando aquellas noches de ternura y de placer Donde quiera que te encuentres piensa que Te esperaré aunque pases bien a miles y es porque Te amo y por siempre te amaré Te soñaré y en mis sueños siempre siempre te diré Que te amo y por siempre te amaré La esperanza de que vuelvas nunca nunca perderé Y ya casi media vida se me escapa de este ayer Añorando aquellas noches de ternura y de placer Donde quiera que te encuentres piensa que Te esperaré aunque pases bien a miles y es porque Te soñaré y en mis sueños siempre siempre te diré Que te amo y por siempre te amaré Te soñaré y en mis sueños siempre siempre te diré Que te amo y por siempre te amaré Te soñaré y en mis sueños siempre te dando te także Te soñaré y en mis sueños siempre te arrastra en mi Te soñaré y en mis sueños siempre te amo y por siempre te ama